Música Estamos en el hospital de alta complejidad de nuestra localidad porque desde el grupo de atención a mujeres víctimas de violencia de género se ha organizado una jornada junto con el área social de este nosocomio unas jornadas que tienen que ver con la problemática de abuso sexual infantil por eso han convocado desde el grupo las chicas y Mario que ahora vamos a charlar con él al licenciado Jorge Garaventa que ahora nos va a contar también un poquito cómo se están desarrollando y cómo es la problemática, cómo se está abordando en esta jornada pero arrancamos con Mario para que nos cuente cómo surge la iniciativa y por qué se desarrollan estas jornadas aquí en el Calafate Ante todo buenas tardes, sí, mirá, es muy cortito nosotros el año pasado como grupo de atención a mujeres víctimas de violencia que formamos parte de dos servicios, el de salud mental y el de servicio social justamente pudimos traer a Jorge el 25 de noviembre del año pasado que era el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer y él antes de despedirse dijo que bueno sería que el año que viene por el 2015 pudiera venir un 19 de noviembre que es el Día Internacional en Contra del Abuso Sexual Infantil se cumplió, lo pudimos hacer, este año el grupo estuvo mucho más tranquilo para la organización porque tenemos toda la infraestructura del hospital SAMIC y bueno y por supuesto el pasaje aéreo es un número pero también tenemos el alojamiento gracias al doctor Bellini por segundo año consecutivo que le pedimos y bueno él se aloja en su hotel que está bárbara en realidad hoy se convocó a un número importante 104 personas contamos para poder debatir esta problemática y bueno Jorge, más allá que no quiere reconocer que es un especialista se formó en la materia, ha escrito libros y artículos y bueno nos permite esto el poder intercambiar pero a la vez debatir con los compañeros Bueno Jorge, bienvenido a Calafate antes que nada y bueno contanos cómo se da la llegada a Calafate y la posibilidad de estar ante tanta gente que eso también ya es un indicador habla del interés que hay por la temática Sí, lo primero que nos sorprende gratamente es precisamente la masividad de la concurrencia por un lado y por otro lado nosotros cuando hablamos de abordaje de abuso sexual infantil hablamos siempre de la interdisciplina y hoy hemos tenido la suerte de que hay representantes de absolutamente todas las disciplinas que tienen interés en la temática además que hay padres, madres y público en general esta problemática se está visibilizando cada vez más es decir, se están propiciando denuncias se está propiciando más la formación de los profesionales la intervención y yo creo que esto es una prueba es decir, la gente siente además los colegas, los distintos profesionales sienten necesidad de formarse en este tema y uno ha tenido la oportunidad de tener un poco más de lectura entonces se puede venir a decir algunas cosas en realidad yo no vengo a enseñar yo siempre digo que lo que trato de hacer es que construyamos entre todos pensamiento colectivo ¿Han crecido los casos, la cantidad de casos o ha crecido la visibilidad de los casos? En realidad ha crecido la visibilidad por un lado por otro lado, cosa que es preocupante es que la visibilidad incluso algunas condenas, muchas denuncias, etc. no ha redundado en la disminución de la tasa del delito es decir, el delito si bien no crece exponencialmente pero en relación a tasa se mantiene de manera estable lo cual es bastante preocupante porque evidentemente es un delito que es absolutamente refractario a la intervención judicial quiero decir, por lo visto condenar abusadores, condenar violadores no hace que el delito disminuya lo cual implica que es muy necesario este tipo de actividades porque redundan no solo en la formación sino que nos permite pensar que otras formas de intervención en lo social podemos tener porque acá hay una carencia bastante grande todavía de la que todos nos tenemos que hacer cargo que es la falta de prevención adecuada de este delito ¿Desde dónde se aborda la prevención? ¿O en qué punto se trabaja cuando se habla de prevención de este tipo de delitos? Se puede trabajar desde varios lados pero nosotros decimos que la vacuna más eficaz para combatir el abuso sexual infantil es la educación sexual y la educación sexual hoy hay una ley que garantiza la educación en todos los estamentos pero lo cierto es que no se cumple adecuadamente que no hay presupuesto adecuado que no hay personal capacitado como se necesitaría que sea permitido que los colegios que tienen orientación religiosa establezcan su propia orientación sexual y en realidad lo que habría que hacer es una educación sexual regida desde el Estado igualitaria y con perspectiva de género pero además desde los primeros estamentos de la educación es decir en el jardín de infantes ya debería implementarse educación sexual lo que pasa es que la gente se asusta porque supone que cuando uno habla de educación sexual está hablando de educación genital de que los chicos van a salir a tener relaciones sexuales y en realidad estamos hablando de conocer su cuerpo de conocer sus limitaciones de conocer sus derechos de eso habla la educación sexual ¿existen estadísticas? no hay estadísticas sistematizadas a nivel nacional pero existen algunas estadísticas bastante preocupantes por ejemplo en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires se hizo una estadística entre estudiantes y la conclusión fue que alrededor del 22% de los estudiantes habían padecido abuso sexual infantil en mayor proporción las chicas que los muchachos en Río Gallegos hay una la doctora Claudia Rubins hizo una investigación muy importante muy importante durante 20 años sobre pacientes y también llegó a la conclusión de que el índice era bastante alto en realidad más o menos lo que está consensuado de acuerdo a las distintas estadísticas es que se supone que una de cada cinco mujeres y uno de cada ocho hombres o muchachos han sido abusados cuando eran niños o han sufrido algún tipo de abuso porque el abuso no es solamente cuando hay una violación concreta sino a veces el crecer en un contexto de exhibiciones obscenas intencionales también también es abuso claro bueno Jorge por último contanos cómo notaste hoy la recepción del público que estuvo atentamente escuchando usted todavía falta porque van a estar también trabajando por la tarde cómo notaste el interés el feedback también con la gente que estuvo participando por suerte acá Mario me va a dar la razón por suerte escucharon atentamente en una parte y en otra parte la participación fue masiva la gente evidentemente tiene ganas de escuchar pero tiene ganas de decir de intercambiar de contar sus experiencias o sea que ha sido hasta ahora y esperemos que a la tarde siga en la misma línea un intercambio muy enriquecedor para todos muy participativo sobre todo que se viva un intercambio y va a la tarde la tarde y y y y y y y